Hola a todos, bienvenidos a Infodefensa Televisión, un espacio informativo que resume la actualidad del sector defensa y seguridad. Estos son los titulares de la semana. Estas son las prioridades de las Fuerzas Armadas para los nuevos 7.200 millones que propone el Gobierno. El Ejército Español compra 200 lanzagranadas al Cotana e Instalaza por 1,4 millones. Navantia moderniza el sistema de propulsión del buque Galicia. Vox reivindica en el Congreso la modernización de la artillería española. Indra y Telefónica pondrán en marcha el nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Rusia utiliza drones Cub en la invasión de Ucrania. Alfa completa con éxito los últimos ejercicios del proyecto europeo Respondron. Tras la invasión rusa de Ucrania, los países deciden incrementar su gasto en defensa. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, planea invertir el 2% del PIB. Pero ¿qué se haría con todo ese dinero? El EMAD explica las prioridades. Si el incremento del gasto en defensa hasta alcanzar el 2% del PIB se hace realidad, ello significaría inyectar unos 7.200 millones de euros más. Según el objetivo de capacidades militares elaborado por el Estado Mayor de la Defensa, las prioridades son las siguientes. En la Armada, un lote de 12 cazas F-35 con capacidad de despegue y aterrizaje vertical para sustituir a los Harrier. La actualización de las fragatas F-100, que están cerca de la mitad de su ciclo de vida. Y renovar la flotilla hidrográfica. Se contempla adquirir tres nuevos buques y cinco lanchas. En el Ejército de Tierra, la modernización de los Leopardo, para mejorar su protección frente a nuevas amenazas. Adquirir un vehículo de apoyo al combate, ante la previsión de dar de baja más de la mitad de los TOA. Y recuperar la artillería de cohetes, capacidad perdida en el año 2011. En el Ejército del Aire, recuperar los medios de guerra electrónica e inteligencia. Y renovar los aviones de patrulla marítima. Los tres P-3 Orion que quedan en servicio llegan al final de su vida operativa el próximo año. El Ejército de Tierra Español compra a Instalaza 200 lanzagranadas Alcotán por 1.400.000 euros. El precio por unidad es de casi 6.000 euros. El Alcotán es un sistema utilizado por la infantería con un calibre de 100 milímetros. Está compuesto por un tubo lanzador desechable y puede usar diversas municiones. En este caso, el Ejército adquirió la bivalente con cabeza de guerra de doble propósito anti-blindaje más fragmentación, que permite actuar contra blindados y causar daños a la infantería desmontada. Su peso es de 10 kilos y su alcance de 600 metros sobre un blanco puntual y de 1.000 metros en blanco de área. Su capacidad de penetración es de 400 milímetros en acero de blindaje. El buque de asalto anfibio Galicia de la Armada sufrió una avería en un eje y, aprovechando el incidente, Navantia realizó el mantenimiento completo. El jefe de proyecto, Óscar de Torres, nos cuenta todos los detalles. Realmente al barco no le correspondía su varada reglamentaria. La varada le tocaba dentro de un año y medio aproximadamente. Pero dado que tenía esa avería tan importante en ambas líneas de ejes, pues la varada, la Armada ha decidido adelantarla, junto con todas las obras de inmovilización que son típicas anualmente, pues se ha conseguido hacer en la varada completa. Aparte, hemos actuado sobre el sistema de propulsión que era el que venía dañado. Y este buque entró a un servicio en el año 1998, es decir, que lleva más de 20 años en servicio. ¿En qué estado, diría usted, que se encuentra el barco? Hombre, después de esta reforma tan importante que se le ha hecho, que se han empleado muchos recursos públicos para mantener el barco, yo te digo que a este barco otros 20 años más le quedan. Y más, porque está en un buen estado de salud. Estructuralmente el barco, lo que tenía un poco deteriorado, se le ha renovado y se le ha puesto totalmente nuevo y el resto ha sido inspeccionado por todos los sitios de P a P, el barco, todos los tanques, tanto de combustibles como de aceite, como de lastre, todas las sentinas, toda la estructura del barco ha sido revisada y, por tanto, tiene vida para bastante. Y ahora que están tan en boca de todos las tecnologías disruptivas, el mantenimiento predictivo, los sensores, ¿hay algún plan para implementar estas nuevas tecnologías en el buque? Sí, evidentemente el defecto que se le produjo en la línea de eje también está un poco motivado por la falta de capacidad que tenemos para vigilar qué ocurre en esos tramos de eje que están fuera del barco, que están ya debajo del agua. Entonces, en la próxima varada se intentará implementar una serie de sensores de última generación para asegurar vibraciones, temperaturas, etcétera, etcétera, y desviaciones de lo que es normal, de los desgastes normales que deben tener esa línea de eje en su funcionamiento. Vox aboga por modernizar la artillería de campaña. El portavoz de la Comisión de Defensa, Agustín Rossetti, expuso en el Congreso las claves de su propuesta. Vox realiza ante la Comisión de Defensa una proposición no de ley para instar al Gobierno a mejorar las capacidades de la artillería de campaña del Ejército de Tierra. Las propuestas del partido de Abascal son las siguientes. En consecuencia, el grupo parlamentario Vox tiene el honor de proponer, se inste al Gobierno de la Nación a definir los objetivos de acopio y obtener los estados de munición de precisión utilizada por la artillería de campaña, con objeto de aumentar la eficacia de los fuegos y reducir al mínimo los daños colaterales. Promover la progresiva sustitución de los obuses autopropropulsados 655, con los que opera actualmente el mando de artillería de campaña y el resto de los grupos encuadrados en las brigadas, por un sistema de cadenas o ruedas que conviva con las piezas revolcadas en servicio. Tercero, agilizar la obtención de un sistema lanzacohetes de alta movilidad. Y cuarto, impulsar la adquisición de radares de trayectoria y de medios aéreos específicos no tripulados para mejorar la localización de blancos. La propuesta fue finalmente rechazada por la Comisión, con seis votos a favor, Vox y Grupo Mixto, 20 en contra, PSOE, Unidas Podemos y otros partidos minoritarios y nueve abstenciones, PP y Ciudadanos. Los ciberataques son una amenaza cada vez mayor. Por ello, el Gobierno invertirá más de 46 millones en el nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad, las adjudicatarias del contrato Indra y Telefónica. La UTE, formada por Indra y Telefónica, se hace con un contrato adjudicado por el Gobierno a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para la construcción e implementación del nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y Organismos Públicos. Los ciberataques son una de las principales amenazas para los países. Desde el Gobierno explican que con este proyecto se pretende proporcionar protección a la Administración General del Estado y sus organismos públicos con el fin de aumentar la capacidad de vigilancia y detección de amenazas en la operación diaria de sus sistemas de información y comunicaciones, así como mejorar su capacidad de respuesta ante eventuales ataques. El contrato se gestionó mediante procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente. Su duración es de casi dos años, hasta diciembre de 2023. Los drones están presentes en todos los conflictos actuales. Rusia usa varios modelos y uno de ellos es el KUB, fabricado por una filial de la mítica empresa Kalashnikov. El ejército ruso agrega un modelo más a la lista de armas que utiliza Enfrania. Son los drones KUB, dispositivos de tamaño pequeño fabricados por la filial de la empresa rusa Kalashnikov Zala Aero. El vehículo aéreo no tripulado apareció el pasado sábado en el medio de Kodil, en Kiev, tras ser derribado por las fuerzas ucranianas. El UAV de tipo kamikaze está diseñado para tener una velocidad máxima de unos 128 kilómetros por hora, una autonomía de 30 minutos y una carga explosiva de 3 kilos. El drone está pensado para atacar infraestructuras y objetivos ligeramente blindados. El KUB representa a uno de los equipos más nuevos dentro de las fuerzas armadas de Rusia. Para indicar al drone cuál es el objetivo al que debe atacar, el operador apunta una foto de un vehículo blindado u otra infraestructura para que lo pueda reconocer con sus sensores y dirigirse a él de manera autónoma. El dispositivo que fue encontrado en Kiev, según aparece publicado en Twitter, contenía explosivos plásticos mezclados con bolas de metal a modo de metrano. Ahora les dejamos con un nuevo espacio dedicado a Umbex, el mayor evento de drones de Europa que se celebrará en Sevilla el próximo septiembre. Con una periodicidad variable, nuestra compañera Livia Drusila Castro les informará de las últimas novedades en sistemas remotamente tripulados. La empresa española Alfa Main Systems ha completado con éxito recientemente los últimos ejercicios del proyecto europeo Respondron, que lidera junto a la compañía alemana DLR. Respondron es un proyecto formado por 20 empresas de 12 países que ha obtenido una financiación de 8 millones de euros de la Unión Europea. Su duración ha sido tres años durante los cuales se ha conseguido desarrollar una plataforma holística para mejorar la conciencia situacional y rapidez de respuesta en situaciones de emergencia para los servicios de rescate. Alfa aporta al proyecto tres de sus aeronaves, las estaciones de control y su equipo de pilotos e ingenieros colaborando así en el desarrollo de un sistema que aporta una visión de conjunto en situaciones de emergencia o catástrofe. Los vuelos y pruebas se han llevado a cabo en el Centro de Vuelos Experimentales Atlas de Jaén, donde se hicieron vuelos multi UAV con helicópteros no tripulados Alfa 800 y Alfa 900 y otras pruebas con diferentes cargas de pago como sensores, cámaras de diferentes espectros, sistemas de comunicaciones y entregas de material de emergencia. Hasta aquí la actualidad del sector. Si quieren ampliar información pueden acceder a nuestro medio digital infodefensa.com y suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades del sector.